¿Quién fuera el buque de más potencia para arrojarme? ¿Quién fuera el buque de más potencia para arrojarme? ¿Quién fuera el buque de más potencia para arrojarme? ¿Quién fuera el buque de más potencia para arrojarme? ¿Quién fuera el buque de más potencia para arrojarme? ¿Quién fuera el buque de más potencia para arrojarme? ¿Quién fuera el buque de más potencia para arrojarme? ¿Quién fuera el buque de más potencia para arrojarme? ¿Quién fuera el buque de más potencia para arrojarme? ¿Quién fuera el buque de más potencia para arrojarme?